Las personas son muy sencillas, pero lo que yo creo es... ¿Dónde hay? Es lo que nos dejó el último capítulo en plan de dramas, tensión y todo, en fin, antes de comentar el 9, vamos a comentar el 10, o sea, antes de comentar el 10, vamos a comentar el 9, me he rayado, perdonad, es verdad, antes de nada, perdonad por subir vídeo de ayer, que ya subí al final de Rikakoi, pero no pude, no tuve nada de tiempo ayer viernes, pero nada, no, nada, hoy sábado estoy casi igual y mañana domingo creo que voy a estar igual con Idem Bade que va a acabar, creo, pero en fin, voy a intentar subir vídeo mañana si es posible, si no, perdonadme, 22.7 voy a grabar, que no creo que lo pueda grabar ahora, pero 22.7 voy a grabar, si o si, por mis quintamas, en fin, como decía, no he tenido casi tiempo, no sé, a ver si el lunes tomo tiempo, como sabéis, aquí en España, Madrid han cerrado todo, casi todo Madrid, no se puede entrar ni salir por el coronavirus, o sea, estamos en problemas ahora mismo, por el tema de salidas y todas las cosas, así que, pues eso, en fin, el capítulo 9 nos cuenta, la canción de Kuna Estrella es básicamente la canción que le cantaba la madre de Ayaka, Ayaka, en el cual vemos una Ayaka que es muy llorona y muy tierna, que ya os diré el capítulo que estuvo bien, pero no tanto de pena, pero vemos como ese factor hace que cambie nuestra Yuka a otra persona, pero en Yuka este Ayaka, Ayaka, Ayaka es la de... la de... la de... la de... en fin, pues nada, nos cuenta la relación que tiene con sus hermanas, que se peleaban, sus hermanas se metían con ella, y todo, y que era una llorona, se va a llorar con su madre, y que vaya a agradecer, que le cae a esa estrella, y todas esas cosas, en fin, Que vemos que le encantaba mucho Esa canción de su madre Y le gustaba El manga que tenía de su hermana En el cual se nos presenta al principio El capítulo que vemos a Dayaka con su hermana Que su hermana se ha quedado dormida en casa de ella Y nada Y dice que se asustó al principio Dijo que se quería dibujar Manga, ser mangaka Y que ahora sea una idol que sea comodosa y todo Pues le gusta su hermana y todo Que dice que es temporal y bla 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 En fin Un montón de cositas Pues nada, básicamente la historia de Dayaka Estuvo muy interesante la verdad Porque después tuvo una pelea con unos niños Que se metieron con la hermana mediana De Yuka La cual pues estaba ahí en 3 contra 1 Ojo, 3 contra 1 Aparece Yuka para defenderla y claro Y después aparece la hermana mayor de ella Y claro, salen corriendo Dos niños y nada En fin, dice que la causa que se metió con los niños Era porque le llamaron a su hermana Yuka Y el hermano débil Lo cual se lo cabreó a su hermana mediana Y pues nada, por eso defendió Y Yuka entiende que en verdad Sus hermanas si la querían Que su madre tenía razón Y que sus hermanas si la querían Así que pues nada Vemos como va cambiando De paso a la relativa En la línea de temporada actual Yuka Ayaka Me dio con los nombres Ayaka estaba Bueno, estaba con todas ahí Que tenían que prepararse para el concierto De final de año Cuando iban a hacer el primer año del salario El 25 de diciembre Creo que era el 24 No me acuerdo Y nada Veamos ahí a todas Y mientras tanto también fueron al balneario Porque se propuso Muro-chan Un día en el balneario En el cual Exitantes imágenes Por favor Si hay incidentes llora Por favor, pásenmelas Pero estuvo genial Me ha gustado el capítulo Estuvo bastante bien, la verdad Y nada Vemos que Yuka quiere hacer unas buenas tijeras Con Miu Ya lo hemos visto Le llama Christopher No sabemos por qué Pero bueno En fin, por cierto Hoy es el cumpleaños de Miu Felicitad las malditas de A Aunque ya habrá acabado en Japón Pero aquí en Europa Todavía sigue siendo En Europa Y en las demás partes del mundo En Latinoamérica y 2 Sigue siendo 14 Así que Va a empezar Hoy es el White Day El White Day White Day Sí, White Day El día blanco En el que los que hombres Fueron robados por chocolate Tienen que entrar el chocolate A la persona que le dieron O sea, va a duplicar ese valor O sea, yo que sé Si te da un chocolate Tú le dejas dos Pues así En fin Y la desocupación es de Miu Así que dadle amor Malito sea En fin Pues nada La historia de Yuka Pues eso Vemos cómo se pelean todas ahí Por O sea, se pelean Eh Miyako Y Akane Se pelean por no sé qué Las cartas Se pelean Y después al final Empieza a cantar Yuka Y nada La detiene Y ya está Yuka Ayaka Joder Ayaka ya detiene Y con su canción Básicamente De la cuna La historia Y nada Acá el capítulo Y luego Cómo acabó el capítulo Fue lo que más impacto nos dio En fin Vale Capítulo 9-10 Se va a llamar Adiós nuestro mundo Miu y otros Se enfrentan a una hora De repente Desapararse del muro Incluso God está confundido Pero el comando del muro Es absoluto La oficina Estará cerrada Y se realizará Una reunión De disolución Del 22-7 El manuscrito Para el comentario De la entrevista Pasó allí Otras personas A las que no se Les permite expresar Delgüenza o tristeza En sus propias palabras Y pararse En el lugar De reunión Con una apariencia oscura Es irresponsable Y solverse Dicen los periodistas Pero De aquí Vamos a poner las imágenes En grande Por favor Me encanta la broma Que dijeron de Nicole Que Nicole piensa Que los silencios De mar se mueven Y todas se quedan En plan Se quedan todas Así rayadísimas Me cago en la opción Esta novedad Tú fuera Tú para dentro A ver aquí Y si me acargas Estaría genial Vamos Vale Vemos aquí A todas Deprimidas Aquí Parece que esto es la reunión En la que todas Están reprimidas Aquí vemos Hay un Hakane Ayaka Miyako Y Reika Atrás Deprimidas Tristes Reika Aquí no quiere Afrontarlo Porque sabe Y quiere como Llorar Sabe Sabe que quiere Llorar Vale Akane Miu Y Ayaka Pues es que no Veo bien No sé si tiene la coleta O no Si yo creo que es Ayaka Como Ayaka y Jung Son casi iguales Llevas a una Nicole Con coronavirus No me queda No pensé Es lo que usan Para que no se identifiquen Como Ayos Que no sé por qué Porque si llevan eso Dicen Hostia Es un Ayos De golpe Pero en fin Vamos a ver Cómo queda el capítulo Que pone aquí Esto que dijo Muro Muro-chan Disuélvanse Saco eso Disuélvanse Todas empatadas Adiós a nuestro mundo Ok Ok Me quedo Me quedo en plan De WTF Un WTF Vale Ya nos contó Con lo de la carta Que vemos Que Ayaka En verdad es una mangaka Que dice que desde primaria Estuvo dibujando Y luego en la secundaria Pues se contactó Con un mangaka Bueno Con un editor Que le interesó Los dibujos de Ayaka Y de ahí Ayaka es mangaka Empezaba ahí A rebajar su tiempo Parcial con la escuela Y todo Y al final pues eso Mangaka Vale En fin Que nos mostró la carta Y cómo le llegó la carta Y todo La que nos mostró Es verdad que tenía razón No sé quién Puse en los comentarios Creo que era de Akane Que nos vimos Cómo le llegó la carta Puede ser Creo que era de Akane En fin Bueno lo que puse Es historia de Ayaka Es poco triste Y muy divertida Verla mimada Ayaka Loli Por su madre Pero después Con la pelea Me salieron lagrimitas Ayaka desde ese momento Cambia con sus hermanas De odiarse A creerse Que monas Eso es verdad Se quieren Y eso cambia la relación Y vemos como que Incluso en la escuela Se meten con ella Porque dicen que Así sabes Y yo en plan de joder Pero después Hacían bullying a Ayaka Por mientras Las saunas estuvieron Uff Sobre todo cuando estaba Sobre todo Me rayé Perdón Me rayé Y me quedé en pan Sobre todo cuando estaban Todas en el agua Uff Un gran ending De Ayaka Que estuvo genial Os lo digo en serio Que está en mi top 3 Eso sí Es verdad Ahora mismo Las que llevan Está en el top 3 Y está bastante bien De verdad De lo que llevamos Tendings Y la carta Final de Muro Chan Diciendo que se disuelvan Uff Me impactó Veremos que sucede Que tiene pinta Que se centrará en Nicole Bueno Yo puse esto en Nicole Que lo vi ayer Pero lo mismo Se puede centrar lo mismo En todas En vez de Nicole Todas Vale Episodio 9 De 227 No hablo del episodio en sí Porque ya vimos lo que sería Mejor hablemos de Ayaka Tachikawa La chica sexy del grupo Que es verdad Como pudimos ver Y como mencioné un par de veces Tiene dos hermanas mayores Al parecer no hubo tanto drama En su niñez Como con las otras chicas Pero ella parece ser La más madura del grupo Aunque le gusta bromear Con otras muchachas La se pegan con Jun Eso es De por los apóstoles como Akane y Miyako Eso es verdad Pero más Akane y Miyako Igual que Reika con Reika era con quien Bueno no Sakura con Miu Que también Pero bueno Como se ve en su PV Y hoy vimos que hasta le dio Una nalgadita a Miu Que es verdad Le dio una nalgadita Al final del capítulo Lo está como agarrando Es que ya en plan de Mmm Rico A ver En su PV Se vio que le gusta Escuchar música y heavy metal Que son unos géneros favoritos No sabía que dibujaba manga Es un dato interesante Hasta su ending Es algo Fue algo sexy Demasiado sexy Diríamos yo En las escenas de la escuela Aparece con el uniforme De su diseño original Hablando de eso El diseño original De Ayaka Es de Sakura Koharu Parte del dúo Coupé Flapper Del cual ya hablamos En el episodio de Akane A cada una de las miembros Del dúo Les invitaron A diseñar un personaje Tometa diseñó Akane Y Koharu Ayaka Cabe mencionar Que en el episodio 8 De Akashic Record O Bastard Magical Introductor Koharu dibujó El leyecats La sello de Ayaka Es Reina Miyase Y ahora sigo todas En Instagram Y en Twitter Una chica De la prefectura De Fukuoka Juega Shogi Madre mía Es un Shikamaru Y pueden seguirla En sus cuentas De Instagram Y Twitter Donde es bastante activa Hablando del sello El sello de Miyako Misuha Tuvo una caída de su salud Y tuvo que alterarse Deportamente a su actividad Del grupo Me pregunto si eso Afectará a la sello De alguna manera Me refiero a que si tendrá Que buscamos un truco Como hicieron con Nicole Que es verdad Con Nicole Nicole estuvo Desde que inició 227 Hasta 2019 En el cual 2019 La antigua sello De Nicole se fue Y vino un nuevo sello Que sale actualmente Que fueron por problemas De salud No va a dejar que pase Lo mismo ahora Aparte de todo Hay un par De noticias 227 Solo puedo decir Que se le están poniendo Duro a la promoción Del grupo Primera vez De Japón Saldrá el 227 Ongoku no Jikan Que ya está En pre-registro Recordarlo Pero que yo no lo juego En pre-registro Porque creo que Juega lo entero Que será un juego De ritmo Disponible para Android E iOS Que será algo así Como un juego De Idol No tendrán que seguir El ritmo de las canciones Pero también tiene un modo De interacción Con los personajes Y modo de historia Serían prototipos De figuritas De las chicas de 27 Que yo vi el de Nicole Parece que han sacado Otra de Miu Que no se han visto aún Recientemente Figures Mostró el prototipo De la figurita de Nicole Y el evento De Wonder Festival 2020 De Anime Preser Hablan a los figuras De Nicole Miu Sakura Y Miyako O Hugo Que vengan a España Esas figuras Por favor Hacer un reloj Una colaboración Con 7-Eleven Para que los clientes Que compran Los vasos coleccionables Se vean un póster Con dos de las chicas De cada uno Hay publicaciones Revistas Mercancía Promoción De las pantallas En Shibuya Bueno Video 7 Se vino con todo Pues sí Y está bien La verdad Bueno El diseño La perspectiva Autografiada Por la ilustradora Sakura Koharu La figurita de Nicole Esta es la de Miu Que la vi recién ayer No la había visto No me había salido Para empezar Aquí está su Instagram Por favor Seguirlas Te lo juro Yo este vídeo Lo vi Ahora lo comento Con este vídeo Vamos a ver primero Las imágenes Que está bastante bien La imagen de Yaka Original Este es un uniforme Que llevaba por cierto La ilustración Que uff Firmada y todo Está bastante bien Me ha gustado La figurita que Nicole Creo que ya le he enseñado La figurita de Nicole Si no fue de la memoria Puede ser Perdón que no estoy hablando Tan alto Pero es que está durmiendo Y pues eso Aquí a despertarlos Vale La figurita de Nicole De Furio ¡Furio! Bien Basta el Memories Que conste Anime Plex Pues de Miu Que está bastante bien La verdad Y esto Yo vi el vídeo Vi el vídeo En su momento Cuando nos sacó 22-7 Pero te juro Que no me percaté De esto De que volvías En la segunda temporada Lo cual Oye Estaría bastante bien Que haya una segunda temporada Una segunda temporada De 22-7 Con todas Estaría bastante bien Y en el OVA Que se nos presente Yo que sé Que sea un capítulo Del futuro En la que ya están Estas incluidas Pero que no nos presente Y en la segunda temporada No nos la presenten a ellas Y más problemas Del resto de 22-7 Como vaya a ser Idol Master Love Live O Bandwink O más Series Pero vamos Las que más me gustan Bueno Aquí está el ending Que lo tendré la semana que viene Esta semana Creo que era el ending De Akane Puede ser Pero oye Está bastante bien el ending Me gusta Me gusta Está bastante bien La decepción Hermano Bueno Hay muchas imágenes Que digamos Que sean Wow Wow Hay poquitos Vale Vamos a ver avance Ahora sí Que esto Sabéis que se publicó Por la madrugada En España Con lo cual No me da tiempo De verlo Así que Lo vamos a ver Ahora mismo In Life In Moments A ver Vamos a ponerlo Vale Atrás Vale Aquí pone Disolución Disolución Todas impactadas Buah Nicole está Vamos a ver a Nicole Hundida Que ya sabéis Que Nicole Es la idol frustrada Porque tantas pruebas Ella está preparada Para ser idol Y siempre ha fracasado Siempre ha habido fracasos Y todo Y esto Vamos Le hunde Que ya es idol Y todo Y ahora que se separen Uff A esto Le va a dar problema Sakura Por el simple hecho Que va a tener que volver Con su familia Nicole se va a ver La más impactada Lo habéis visto A Nicole se va a ver La más impactada Aquí Miu Ayaka Akane Sakura Reika Por cierto Sakura está haciendo Unas encuestas En su Instagram Por favor Que a lo mejor Responde Pone Está hablando Jun Sakura Y vemos aquí A Miu Que está impactada Las ven Vale O sea No se va a centrar Este capítulo en nadie Parece ser O puede que sí Pero se las ve En principio en general A todas Muy impactadas Esa noticia Las ha hundido a todas No saben que hacer ahora mismo Que no sé Que me os había visto Había visto muchas cosas aquí Pero no me acuerdo La verdad ¿Lo habéis visto? Aquí está Vale Felicitad La maldita sea Así que pues nada más Tenéis el Twitter Para investigar De 22-7 Como sabéis Hay un montón de cosas Están muy activas Todas Así que ahí lo dejo Hasta tienen Sus mismas cuentas Las personajes O sea Tienen las sellos Y los personajes Que consta ¿Dónde están? A ver si sale No, no sale Sale No, pero sale Que consta Si sale Mira Mirad, mirad A ver cuando no sale Esperéis ¿Veis? Yo lo dejo Para que así veis Así que nada más Yo que lo dejo Vale Hasta la próxima Bye ¿Veis? ¿Veis? ¡Veis? No, no sale ¡Veis! ¡Veis! Fly